En el 2018, Umashi propone siete habilidades a desarrollar en la primera infancia, a través de las ideas poderosas apropiadas para la informática en la primera infancia. Los algoritmos, la modularización, las estructuras de control, la representación, hardware y software, los procesos de diseño y la depuración. Conozcamos un poco más de ellas. Los algoritmos. Un algoritmo, es una serie de pasos ordenados seguidos en una secuencia para resolver un problema o lograr un objetivo final. La secuenciación es una habilidad importante al principio de la infancia, pues es un componente en la planificación que implica poner las secciones en un orden correcto, como volver a contar una historia de manera lógica u ordenar números en una línea. Las habilidades de secuenciación se extienden más allá de la codificación y el pensamiento computacional. Los niños pequeños pueden comenzar secuenciando tareas que se encuentran en su cotidianidad, como cepillarse los dientes, hacer un sándwich y un horario de aula. A medida que van creciendo, descubren que diferentes algoritmos pueden lograr los mismos resultados. Por ejemplo, pueden encontrar que distintos caminos conducen a la escuela, así mismo, pueden identificar que algunos algoritmos son más efectivos y eficientes que otros. La modularización. Dividir tareas, procedimientos y unidades más simples y manejables que al final se puedan combinar para crear un proceso más complejo. En la primera infancia, la descomposición se puede enseñar en cualquier momento. Una tarea compleja puede dividirse en tareas más pequeñas. Por ejemplo, tener una fiesta de cumpleaños implica hacer y entregar las invitaciones, preparar comida, planear juegos, entre otras cosas. Y cada una de estas tareas puede desglosarse aún más, haciendo la lista de invitados, diseñar las tarjetas, poner las tarjetas en los sobres, poner los sellos en cada sobre y enviar las tarjetas. Las estructuras de control. Determinan el orden en que las instrucciones son seguidas o ejecutadas dentro de un algoritmo o programa. Los niños aprenden sobre la ejecución secuencial en los primeros años y luego comienzan a familiarizarse con múltiples estructuras de control que implican funciones repetidas. Scratch Jr. es un ejemplo de la implementación de patrones a través del uso de diferentes lenguajes. La representación. Al principio, los niños aprenden que los conceptos pueden ser representados por símbolos, como las letras que representan sonidos, los números, cantidades e instrucciones de programación que se refieren al conjunto de datos insertados en una secuencia estructurada o específica que un procesador interpreta, representa y ejecuta. También aprenden que las cosas tienen diferentes atributos, como el hecho de que los gatos tienen bigotes o que las letras pueden ser mayúsculas o minúsculas. Hardware y software. Los sistemas informáticos necesitan hardware y software para funcionar. El software proporciona instrucciones al hardware. El hardware y el software trabajan juntos como un sistema para realizar tareas como recibir, procesar y enviar información. La relación entre hardware y software se vuelve cada vez más importante para comprender las formas en la que los componentes afectan un sistema. Además, que los niños necesitan entender que ese hardware está programado para realizar una tarea y que muchos dispositivos pueden ser programables no solo a aparatos como el computador, sino como automóviles o relojes. Los procesos de diseño. Es un proceso interactivo utilizado para desarrollar programas y artefactos que implican varios procedimientos. Un problema puede tener muchas soluciones posibles. Para trabajar en la primera infancia, hemos adaptado el diseño y desarrollo de una serie de pasos tales como preguntar, imaginar, planificar, crear, probar, mejorar y compartir el proceso de diseño. Este es un proceso cíclico, sin punto de inicio y finalización oficial. Los niños pueden comenzar en cualquier paso, moverse de ida y vuelta entre los pasos o repetir el ciclo una y otra vez hasta resolver el problema. Y por último, la depuración. Nos permite arreglar nuestros programas. Se trata de un análisis sistemático y evaluación utilizando habilidades como prueba de pensamiento lógico, solución de problemas de manera intencional e interactiva paso a paso. Cuando un código no funciona según lo previsto, la estrategia de solución de problemas puede ayudar. Una vez que los niños entienden cómo depurar su sistema, ellos comienzan a desarrollar estrategias comunes de solución de problemas que pueden usarse en una variedad de sistemas informáticos. Ahora hablemos de los recursos digitales. Los recursos digitales son materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Conozcamos algunas herramientas que nos ayudarán a potencializar las habilidades del pensamiento computacional en la primera infancia. Scratch Junior es una herramienta digital de codificación para los niños. Pueden juntar programas gráficos de bloques para que sus personajes se muevan, salten, bailen y canten. Los niños juegan a través de los bloques de programación. Estos están organizados en diferentes categorías. Bebot son robots especialmente diseñados para niños pequeños. Es una herramienta perfecta para la enseñanza de secuencias, estimaciones, lenguaje direccional y resolución de problemas. Kibo es un kit robótico diseñado específicamente para niños de 4 a 7 años. Para usarlo, el niño reúne una secuencia de instrucciones usando los bloques de madera Kibo. Luego escanear los bloques en el cuerpo de equipo para decirle al robot qué hacer y finalmente presione un botón y el robot comienza a realizar la secuencia. Para aterrizar el concepto de pensamiento computacional a conocimientos y habilidades concretas, algunos investigadores las han organizado en cuatro conjuntos de prácticas. Las prácticas de datos, las prácticas de modelado y simulación, las prácticas de resolución computacional de problemas y las prácticas de pensamiento sistémico. Todos estos conocimientos y habilidades pueden ser potencializados en los niños y las niñas a través de diversos recursos tecnológicos que se diseñan o adaptan a su edad y nivel de escolaridad.